Mantenimiento eléctrico, mecánicos, autos, maquinaria y todo tipo de herramientas son conceptos que se vienen a la mente cuando hablamos del barrio perpetuo socorro, pero hace algunos años el arte, la cultura, la danza y el graffiti se le han sumado para transformar la realidad de este sector del centro de Medellín. Soy Carolina Sánchez y hoy conoceremos más de este territorio creativo. Un motivo de orgullo para ciudades del mundo como Ámsterdam, Londres, Copenhague, entre otras, es la implementación de opciones de movilidad limpias que contribuyan al cuidado del medio ambiente, motiven la actividad física y el disfrute de esas maravillas arquitectónicas y artísticas que pasan desapercibidas ante el tráfico acelerado. Gracias al sistema de bicicletas públicas de Medellín, en nuestra ciudad y en nuestro centro podemos desplazarnos por muchos sectores, entre ellos el territorio creativo del barrio perpetuo socorro. Cuando caminamos por el perpetuo socorro nos vamos a encontrar un sol como este en mandarines de esta manera. Ellos van a estar ubicados en locales, negocios, emprendimientos, empresas que han confiado en este territorio como distrito creativo. La unión hacia la fuerza y es la fuerza del sol. Por eso hablemos con Mónica Pavón que nos cuente un poquito más qué es este territorio creativo. Es que el centro es supremamente diverso. El centro tiene diferentes oportunidades, necesidades y también tiene diferentes problemáticas. Nosotros desde la gerencia hemos querido identificar cuáles son esas características que hacen que esos territorios tengan semejanzas entre ellos y también identificar cuáles son las diferencias. Entonces, por ejemplo, este lugar en el que estamos es un lugar que ha tenido una vocación muy desde el arte, desde la cultura, desde la creación y por eso se denomina territorio creativo, además de ser una zona de desarrollo naranja. Los trazos, formas y colores que adornan y transforman este sector nace bajo la inspiración de grandes artistas como Rendo, quien nos invitó a su espacio, un resguardo para él, su arte y todo aquel que esté dispuesto a vibrar en esta sintonía. ¿Y desde cuándo llevas con este tipo de arte? Desde que nací prácticamente. Es muy difícil manejar ese aerosol. Sí, sabes que sí, es difícil. Yo como realmente llevo usando esta herramienta 17 años, entonces como que ya la conozco. Ya es parte de tu mano. Ya es parte de mi mano, es una extensión de mi mano. Pero aquí vemos, pues y se reúnen, yo veo que es que de verdad ve uno muchas expresiones artísticas, además de ese trabajo articulado de empresas que hay en el Perpetuo Socorro que me llama bastante la atención. Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque es como la convergencia entre las artes y ese lado racional. Un espacio distinto de convergencia y avance alrededor del arte y la cultura. Entender que los territorios y las personas y la forma como se habitan cada uno de ellos es diferente, es lo que nos permite a nosotros desde la gerencia pues llevar como planes de inversión y de intervención también diferenciados y ser más asertivos y más oportunos en la oferta. De hecho eso permite entonces también hablar de una manera más cercana con las personas que habitan cada uno de los territorios, entenderlos un poquito. Claro, es que esto lo hacemos con los actores del territorio, es decir, con las personas que están en el día a día, en el espacio público, en el comercio, en su vivienda, la que nos cuenta cómo viven, cómo se habita este espacio y eso lo que nos permite además es dejar como un legado porque las administraciones pasan muy rápido. Si los actores del territorio se apropian de estos espacios públicos y entienden los proyectos pues seguramente van a ser proyectos de largo aliento que van a trascender administraciones. Me trajo la vida, después de andar en bici, volteando, buscando taller, llegué acá y dije bueno, este es el lugar ya porque incluso hay como mucha, hay convergencia de gente acá, hay diseñadores, fotografía, música, entonces como que energéticamente creo que ese era el lugar indicado. Incluso yo veo mucho por las calles porque también me viene bicicleta y hay muchos murales, hay muchos artistas diversos pues con muchos estilos. Sí, es que sí, incluso murales han empezado a ver cada vez más y creo que cada que llego al barrio por la mañana alguien nuevo está pintando, alguien nuevo se está pasando, yo creo que es bacano. Que uno ve unos talleres, lo que tradicionalmente ha sido talleres y siguen siendo talleres, pero la fachada es una obra de arte. Ajá, yo creo que esto es también como tarea de irse apoderando del barrio, por ejemplo yo tengo la misión de empezar a apoderarme de este lugar, que la fachada parezca en realidad mi lugar y que la gente apenas se esté pasándose de cuenta que aquí hay un taller de arte porque incluso hay talleres de carros a los lados, entonces bacano que empiece eso a transformarse con arte. Las comunidades se van empezando a agrupar porque ya sabemos, está comprobado en el mundo que solo es no hacemos nada, entonces empiezan a surgir esas sinergias, esas alianzas, esas juntanzas, como se dice, está muy de moda ahorita ese verbo porque el trabajo cooperativo es lo que nos permite realmente sacar adelante los proyectos, entonces así como Perpetuo por ejemplo tiene su solecito, entonces San Ignacio tiene su baldosa que habla de la cultura, del patrimonio, de la educación y así lo que queremos es ir construyendo una iconografía si se quiere del centro, en el que cada lugar nos hable de cuáles son esas personas que viven, cuáles son esas dinámicas. La Corporación Perpetuo Socorro fue creada para velar por el desarrollo y bienestar de este distrito creativo, un ejemplo de todo lo bueno que puede surgir cuando el sector privado, social e institucional se unen en una sola fuerza, la industria creativa. La Corporación Perpetuo Socorro